Cántale a tu pueblo, Solzal de los Andes, Custiñano Carrera Mera Bajo el cielo a su nacida, este hermoso pueblo Bajo el cielo a su nacida, este hermoso pueblo Aquí mi niñez pasé, mi adolescencia también Aquí mi niñez pasé, mi adolescencia también Parte de mi juventud, pero luego me alejé Parte de mi juventud, pero luego me alejé En busca de un nuevo mundo, de un futuro mejor En busca de un nuevo mundo, de un futuro mejor Hace tiempo ha pasado, muchos años no volví Hace tiempo ha pasado, muchos años no volví Recuerdo tus paisajes, en mi mente lo guardé Recuerdo tus paisajes, en mi mente lo guardé Pero un favor ha revuelto, voy a revivir el ayer Pero un favor ha revuelto, voy a revivir el ayer Y aquí me tienes cantando, pueblito de mi querer Y aquí me tienes cantando, pueblito de mi querer Así, así, William, James, Robert, Walter, Alipio, César Y para todos mis hermanos, que se encuentran lejos de su pueblo que los vio nacer ¡Canta con sentimientos! ¿Cómo podría olvidarlo en la tierra donde crecí? ¿Cómo podría olvidarlo en la tierra donde crecí? Mis amigos, mis maestros, mi familia que dejé Los caminos que andaba, ilusiones que pasé Los caminos que andaba, ilusiones que pasé Aquí los llevo presente, nunca los olvidaré Aquí los llevo presente, nunca los olvidaré Te cantaré, te cantaré Por donde yo vaya, te cantaré Te llevaré, te llevaré Aquí en mi mente, te llevaré Te cantaré, te cantaré Por donde yo vaya, te cantaré Te llevaré, te llevaré Aquí en mi mente, te llevaré Dentro de mi pecho te guardaré Así les canta para toda la linda gente y amaluquina Te cantaré, te cantaré Por donde yo vaya te cantaré Te llevaré, te llevaré Aquí en mi mente te llevaré Te cantaré, te cantaré Por donde yo vaya te cantaré Te llevaré, te llevaré Aquí en mi mente te llevaré Dentro de mi pecho te guardaré Y ahí vemos bailando A la linda gente de mi pueblo de Santa Clara Eso, eso Y nos vamos a la ciudad de la amistad Chiclayo Eso, 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 eso A gozar la vida Chiclayo Chiclayo Chiclayo